Pensionados de México, ya hay fecha oficial de pago para el depósito de enero 2024, incluye la segunda parte del aguinaldo. Esto aplica tanto para pensionados del IMSS como para jubilados y pensionados del Issste, así que por favor pongan mucha atención. Antes de avanzar, por favor regálanos un like y no olvides suscribirte. Recuerda que te mantendremos informado con las próximas fechas de pago de todas las pensiones IMSS, Issste, incluida la pensión del bienestar. Por cierto, en enero, los primeros días del año 2024, se dará a conocer el nuevo calendario para adultos mayores de 65 para saber cuándo les depositarán en su tarjeta del bienestar. Si no se quieren perder de esa información, por favor suscríbanse en este momento. Dicho esto, vámonos rápido con la información. Y bueno, la buena noticia es que todos van a recibir su próximo depósito el próximo 2 de enero 2024. Confirmado, ya se comentó en una mañanera para jubilados y pensionados del Issste. Se mencionó que el próximo 2 se va a pagar la pensión de enero y la segunda parte del aguinaldo que está pendiente. Para pensionados del IMSS no hay fecha oficial hasta el día de hoy. Sin embargo, el año anterior también se recibió este mismo día. Por lo que se espera que también depositen el próximo 2 de enero del 2024. Entonces amigos, ya están las fechas, todos cobran, va a haber doble pago tanto para la pensión del IMSS como para la pensión del Issste el mismo día, martes 2 de enero. Por favor, comparte este video con tus amigos y conocidos en tus redes sociales, Facebook, Whatsapp, donde puedas compartirlo para que todos sepan de esta fecha tan esperada y tan importante para todos los adultos mayores pensionados de México. Recuerda regalarnos un like, dejarnos tus dudas o comentarios y también puedes externarnos qué te parece esta información. Recuerda, síguenos ya que te estaremos compartiendo la fecha de pago, el calendario por letra del abecedario de la pensión del bienestar. Si es que ya cobras también ese apoyo que otorga el gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar. Por ahora me despido, nos vemos, hasta la próxima. Adiós.